Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pablo Repeto responde si renunciaría a Santos y recuerda que el equipo jugó con 10 hombres. Pablo Repeto se molestó cuando en conferencia de prensa fue cuestionado sobre si continuaría o no en la dirección técnica de Santos Laguna, pero afirmó que no está en sus planes renunciar a su cargo. Es un tema que me preocupa. Trabajo, trabajamos, no es una pregunta para mí. A veces cuando uno tiene un traspié como hoy, que fue un partido accidentado, nunca piensas en dejar el trabajo. Con respeto, respondo, estamos trabajando, el equipo está vivo, indudablemente el resultado no nos favoreció. Pero al final, todos terminaron corriendo, peleando, expresó. Además considero que la expulsión los obligó a modificar la forma de encarar el partido, por lo que con la ventaja numérica en el campo, León pudo acomodarse de mejor manera en el campo. La expulsión es determinante porque se produce a los 13 minutos. Jugar un partido con uno menos te hace cambiar todo. Nosotros tuvimos que sacrificar un jugador y tuvimos que cambiar todo. Todo lo que tenemos de trabajo, de funcionamiento, de idea. A partir de ahí, ellos tomaron el protagonismo. Cuando se enfrentan dos equipos con una paridad y uno tiene un jugador más, lo manejaron, pudimos soportar. Tuvimos alguna contra, pero tuvieron ellos más posibilidades de convertir. Dijo, los números de Pablo Repeto al mando de Santos Laguna no han sido los mejores hasta el momento, pues apenas acumulan cuatro triunfos, un total de 12 partidos dirigidos. Por otra parte, Carlos Acevedo entrena al parejo del equipo. Pese a la pausa por la actividad de las elecciones nacionales en la fecha FIFA, el equipo de Santos Laguna sigue trabajando con la mira puesta en el juego correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX en el torneo de apertura 2023 ante las Islas de la América. Pese a las bajas por lesión del defensor Félix Torres y el mediocampista Pedro Aquino, los guerreros que dirige el entrenador uruguayo Pablo Repeto, tuvo una gran novedad con miras al juego ante los Azulcremas. De acuerdo a la información de un medio local, el portero Carlos Acevedo se integró a los entrenamientos al ritmo del resto de sus compañeros, como parte del final de su proceso de recuperación de su lesión. Día fresco en el campamento guerrero, Carlos Acevedo ya entrena a la par de sus compañeros, cada día más preparado para volver, sin Félix Torres y Pedro Aquino por tema de selección, e Ismael Govea todavía en rehabilitación. Informó Modo Guerrero. Cabe destacar que el portero Carlos Acevedo ha estado fuera de acción en el equipo de Santos Laguna desde la concentración de la selección mexicana durante la edición del 2023 de la Copa Oro. Por último, Polo Holguín sueña con defender el arco en el América contra Santos. Tras su debut en el máximo circuito del fútbol mexicano y probar el sabor del triunfo a la derrota, el guardameta de Santos Laguna, Héctor Holguín, toma con mesura lo que está atravesando en su carrera como futbolista, donde quiere hacer realidad de defender el arco santista frente al América. Polo, como lo llaman sus compañeros, tuvo su debut soñado al detener un penal que significó la victoria de su equipo ante Tijuana. Luego vivió la derrota frente a León y momentos contrastantes que ha asimilado con estabilidad emocional. Holguín visualiza ya ese partido contra el América tras la fecha FIFA y afirma que es importante y lo deben encarar con todo para aspirar a un buen resultado. Me siento bien, muy tranquilo, mesurado en cuanto a mi debut. En cuanto a ese partido ante León, que ha sido una parte de mi trabajo, desde que llegué a los 12 años a fuerzas básicas, he tenido muchos procesos, desde la Sub-13, Sub-15, 17, 20 y 23. Ahora en el primer equipo estoy agradecido. Ha sido un proceso largo de 10 años y estoy agradecido y siento una responsabilidad muy grande, con los colores muy arraigados, expresó. Y de ese duelo ante las águilas, señaló que defender el arco de Santos ante ese equipo ha sido un sueño. Estoy dispuesto a dar todo de mí donde esté, con los brazos abiertos a lo que venga, donde me toque estar. Es un sueño. Con respecto a los comentarios de algunos medios que vaticinan una goleada del América al Santos, el cancerbero santista expuso que las palabras están de más y lo que les corresponde como jugadores es seguir trabajando, pedir el voto de confianza y reiterar el compromiso que se trabaja a tope para revertir la situación. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.